Veneno Veneno Tus rayos me dejaron tu veneno Veneno Que llevas en la sangre a flor de pie Porque tú tienes el récord grabado en el pensamiento Porque tus rayos brujas se dignaron a pedir perdón Porque conviertes todo lo que quieres en simples caprichos Y no comprendes que la idea es la vida perder y ganar Veneno Tus labios me dejaron tu veneno Veneno Que llevas en la sangre a flor de pie ¡Ojalá! Veneno Veneno Porque tú tienes el récord grabado en el pensamiento Veneno Porque tus labios nunca se dignaron a pedir perdón Veneno Porque comprendes todo lo que quieres en simples caprichos Y no comprendes que la idea es la vida perder y ganar Veneno 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 Tus labios me dejaron su veneno Veneno Que llevas en la sangre a flor de pie Que llevas en la sangre a flor de pie ¡Ojalá! Veneno 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 Que llevas en la sangre a flor de pie Veneno Veneno Tus labios me dejaron su veneno 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 Que llevas en la sangre a flor de pie Veneno Veneno Tus labios me dejaron su veneno 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 Que llevas en la sangre a flor de pie Veneno Tus labios me dejaron su veneno 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 Olvidemos el rencor Y disfrutemos de este amor Veneno 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 Si olvidas el pasado ya y dejas el rencor Todo será como antes, viviremos los dos Recuerdas aquella mañana cuando paseamos el domingo Yo te dije con sentimiento lo mucho que te amaba Entonces me diste tus besos y el amor se hizo tan intenso Se guardará nuestro recuerdo, la reconciliación Ha sido lo más bello para nuestro amor Estar reconciliados desde el corazón Si olvidas el pasado ya y dejas el rencor Todo será como antes, viviremos los dos Vivamos el presente ahora, el pasado ya es lo pasado Y el gran futuro nos espera como niños mimados Por nuestra parte encontraremos el amor que había naufragado Con un futuro de esperanzas en los hijos y en Dios Y esto es el sabor, eh Disfrútalo El amor y el perdón llenan nuestro corazón Tú que sabes reír, tú que sabes gozar, tú que sabes ponerte a guarachar El amor y el perdón llenan nuestro corazón Y la reconciliación llenan nuestro corazón El amor y el perdón llenan nuestro corazón El amor y el perdón llenan nuestro corazón El amor y el perdón llenan nuestro corazón Amarga fue la decepción Amarga fue la decepción que causaste a mi vida Fue tan honda la herida que aún me ensangra el corazón No pude imaginarme que al besarme fingías Pero ya sé tu vida, sé cuál es tu profesión Hoy sé que eres de las que venden placeres Y que ponte tus deberes y que ponte tus deberes Y que ponte tus deberes a cambio de remuneración Y ese es tu corazón Y ese es tu cuerpo que yo imaginaba puro Amarga fue la decepción A cualquiera se lo entrega si llega tu cotización Lo que no sabía es que por las noches Venías caricias allá en el burdel Lo que no sabía es que por las noches Venías caricias allá en el burdel Mala, mala y traicionera Te daba cariño, te daba mi amor Con él tú jugabas, no tienes corazón Lo que no sabía es que por las noches Venías caricias allá en el burdel Por las noches vendías caricias allá en el burdel Lo que no sabía es que por las noches Venías caricias allá en el burdel Lo que no sabía es que por las noches Venías caricias allá en el burdel Lo que no sabía es que por las noches Venías caricias allá en el burdel Venías caricias allá en el burdel Lo que no sabía es que por las noches Venías caricias allá en el burdel Venías caricias allá en el burdel Dame de tu perfume embriagador Con el encanto de tu sonrisa quiero vivir Soy la primavera de abril La que te trae la bella flor Para adornar tu amor Dame de tu perfume embriagador Con el encanto de tu sonrisa quiero vivir Que culpa tengo yo de amarte tanto De quedarte en mi cielo solo a ti A tus plantas derramaré mi llanto Hasta que un día te acuerdes tu de mi Que culpa tengo yo de amarte tanto De quedarte en mi cielo solo a ti De quedarte en mi cielo solo a ti A tus plantas derramaré mi llanto Hasta que un día te acuerdes tu de mi Ven, no me dejes corazón Quiero oír tu dulce voz tan cerca de mi ser Tú, eres la linda mujer Tú, eres la linda mujer Que me ha robado toda la calma Que me ha robado toda la calma con su cantor Que culpa tengo yo de amarte tanto De quedarte en mi cielo solo a ti A tus plantas derramaré mi llanto A tus plantas derramaré mi llanto Hasta que un día te acuerdes tu de mi Música Ven, así llanto Me acuerdo yo de ti Amor y llanto, pena y dolor Enamorado de ti mi amor Penas y llanto Me acuerdo yo de ti No te alejes de mi lado Ven que te quiero besar Penas y llanto Me acuerdo yo de ti Que culpa tengo yo De amarte solo a ti mi amor Penas y llanto Me acuerdo yo de ti 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 Penas y llanto Amor del mañana Penas al oído Si te quiero un poco Me abrazas Y tus preguntas Y tus preguntas son ¿Vendrá? Apaga la luz La noche va marchándose ya Yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos Vendrá Apaga la luz La noche va marchándose ya Música Despiertas Y tu sonrisa Que amanece lo ilumina todo Me besas Y las palomas De tus manos Me acarician todo Preguntas Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana Cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle Que te siento lejos? Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas Para cuando brille El sol Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos Vendrá Apaga la luz La noche va marchándose ya Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos Vendrá Apaga la luz La noche va marchándose ya Música 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 Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos Vendrá Apaga la luz La noche va deprisa La noche va marchándose ya Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Música 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 La ilusión de hacerte mía Se hizo realidad En una sola noche Música Fue un acto premeditado Pues en sueños te había amado Más de una vez Yo fui tu dueño Música Con tu original belleza Y con tus pechos de miel Yo había soñado Y cuando te tuve a mi lado El embrujo de tus besos Despertó en mi la pasión Entallaron locamente nuestros cuerpos Pasión, dolor, emburrotos se notaban Tu mirada en mis ojos se encontraba Tus suspiros y los míos Como uno se escuchaba Deposité mil besos en tu piel Sentí que tu vergüenza Tornabas de pasión Arrebate Dulce y caldamente A la niña que ayer moraba en ti Fuiste mujer Alara, alalelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Entallaron locamente nuestros cuerpos Pasión y dolor en tu rostra se notaban Tu mirada en mis ojos se encontraba Tus suspiros y los míos como uno se escuchaba Reposité mil besos en tu piel Sentí que tu vergüenza donaba sepasión Arrebaté dulce y gálidamente A la niña que ayer moraba en ti fuiste mujer Deposité mil besos en tu piel Sentí que tu vergüenza donaba sepasión Arrebaté dulce y gálidamente A la niña que ayer moraba en ti fuiste mujer Fuiste mujer Yo me embriague con tu piel Fuiste mujer Ay, aquella noche tú y yo solos Fuiste mujer Ay, ala, 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 ven pa' acá mamacita Te quiero tener Baila Suavecito, suavecito Así, así, eso es Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Ya es sonar los tambores Si no le invito, me invita ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra en su collera Y al menear su cadera Sorbiendo altanera me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Baila Suavecita, suavecita Baila Eso es, eso es Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado Se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarrará en su collera Y al mediar su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Epa Suavecito, suavecito Oye, chico ¿Y tú bailas suavecito? Apretadito, compadre Entonces Baila Oye, corazón Y esto es para ti Escucha mi canto Hágase pa' que acompáñe Acompáñeme a cantar Aquí en la cama me quita E interprete su acordeón Con la nota más bonita Que sale del corazón A ella le quiero decir Que este profundo cariño Que se apoderó de mí Como la alegría de un niño Óyeme, corazón Ha llegado tu dueño Para ti, corazón Es mi canto sincero Óyeme, corazón Satisface mi anhelo Para ti, corazón Es amor lo que siento Hace tiempo que tenía La necesidad de hablar De lo que por ti sentía Ven y entregarle por fin A mi alma la alegría De saberte para mí Eres tú Eres tu tierna ilusión Como la aurora temprana Llegas a mi corazón Llegas a mi corazón Como el sol a la mañana Óyeme, corazón Óyeme, corazón Ha llegado tu dueño Para ti, corazón Es mi canto sincero Es mi canto sincero Óyeme, corazón Ya te pase mi anhelo Para ti, corazón Es amor lo que siento Sabes, espero que mi canto Te deje claro que mi amor es sincero Óyelo Óyelo, corazón Óyelo, corazón Óyelo, corazón Ha llegado tu dueño Para ti, corazón Es mi canto sincero Óyelo, corazón Ya te pase mi anhelo Para ti, corazón Es amor lo que siento Es amor lo que siento Es amor lo que siento ¡Anda! Tiene los ojos sin Dios Como me gustan a mí Tiene los ojos sin Dios Como me gustan a mí Salientes chiquitititos Brillantes como el zafín Salientes chiquitititos Pero hay quien pudiera Arrancártelo de tu paz Y a mi lado los tuviera Ay contemplándome a mí no más Pero hay quien pudiera Arrancártelo de tu paz Y a mi lado los tuviera Hay contemplándome a mí no más Tiene los ojos sin Dios Tiene los ojos sin Dios Como me gustan a mí Tiene los ojos sin Dios Tiene los ojos sin Dios Como me gustan a mí Salientes chiquitititos Brillantes como el zafín Salientes chiquitititos Brillantes como el zafín Que pudiera Que pudiera Yo quisiera Yo quisiera Pero hay quien pudiera Arrancártelo de tu paz Y a mi lado los tuviera Ay contemplándome a mí no más Pero hay quien pudiera Pero hay quien pudiera Arrancártelo de tu paz Y a mi lado los tuviera Ay contemplándome a mí no más ¡Eso! ¡Échale! ¡Ay, a mi chiquito! ¡Mira cómo dice! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, a mi chiquitito! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Anda! ¡Uh! Y ahora sigue El amor hecho canción ¡Óyalo! Con todo mi corazón Estoy anhelado Es tan linda tu boquita Que invita a besarla Y el calor de tu mirada Obliga a esquivarla Ay, tu bella cinturita Tu sensual caminar Que desde que yo así te vi Me enamoré de ti Que desde que yo así te vi Me enamoré de ti Laura, 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 Laura Sé que tu nombre es Laura Laura, Laura, Laura Yo no hago más que amarla Laura, Laura, Laura Sé que tu nombre es Laura Laura, Laura, Laura Yo no hago más que amarla Vivo pendiente de ti De que seas para mí Por eso yo le pido a Dios Que tú me des amor Por eso yo le pido a Dios Que tú me des amor Siempre serás en mi vida Tú mi gran anhelo Cuando me miras sonriendo Es mi gran consuelo Laura, chiquilla dorada Vivo para ti Paso las noches pensando En conquistarte a ti Paso las noches pensando En conquistarte a ti Laura, Laura, Laura Chiquilla dorada Laura, Laura, Laura Mi joya anhelada Laura, Laura, Laura Chiquilla dorada Laura, Laura, Laura Mi joya anhelada Vivo pendiente de ti De que seas para mí Por eso yo le pido a Dios Que tú me des amor Por eso yo le pido a Dios Que tú me des amor Y esto es sabor Laura, Laura, Laura Laura, Laura, Laura Sé que tu nombre es Laura Laura, Laura, Laura Yo no hago más que amarla Laura, Laura, Laura Chiquilla dorada Laura, Laura, Laura Mi joya anhelada Vivo pendiente de ti De que seas para mí Por eso yo le pido a Dios Que tú me des amor Por eso yo le pido a Dios Que tú me des amor Y es todo Algún día nuestro amor se realizará Por ahora disfruta de mi canto Y esto es sabor El de mi caranga Y va para ti, eh La vida no es nada fácil La vida no es imposible Yo me voy a morir sin tu amor La vida no es nada fácil La vida no es imposible Yo me voy a morir sin tu amor Mi vida es difícil Cada día más Por eso es que te pido Que regreses ya Sin ti no sé qué hacer Sin ti no puedo vivir Solo quiero que regreses a mí Dile al jardinero Que te dé la flor La flor que yo he guardado Para ti, mi amor Y dile al cartero Que te dé a ti Las cartas que con amor Yo escribí La vida no es nada fácil La vida es imposible Yo me voy a morir sin tu amor La vida no es nada fácil La vida es imposible Yo me voy a morir sin tu amor Recuerda las veces que yo te llamé Y tú no me quisiste responder No me quisiste hablar No sé por qué Solo quiero que regreses otra vez Comprende que jamás te olvidaré Te llevaré en mi mente Te llevaré en mi mente como si fuera ayer Eres mi ilusión Mi sueño, sí Y oye lo que escribí para ti La vida no es nada fácil La vida es imposible Yo me voy a morir sin tu amor La vida no es nada fácil La vida es imposible Yo me voy a morir sin tu amor Y llegó la sabrosura Y llegó la sabrosura Para que juegue el timbalero ¡Qué rico! Otra vez ¡Anímate! La vida no es nada fácil La vida es imposible Yo me voy a morir sin tu amor La vida no es nada fácil La vida no es nada fácil La vida es imposible Yo me voy a morir sin tu amor Y otra vez, eh Anda mi bellita ¡Qué haré! ¡Rico!